En el mundo se ha decidido mencionar y sostener enfáticamente que se trata de un día para pensar en los niños. Es con origen, en 1959, como los derechos que emanaron en su momento de las Naciones Unidas, los derechos del niño, los derechos a tener un techo, a tener alimentación. A tener alimentación, a tener agua en condiciones, a tener atención médica. Sí, claro. Cuestiones básicas. Frente a la soledad de San Pablo, pues, encontrar instituciones adecuadas, sabias. Estos son cuestiones urgentes y no cumplidas en términos generales. Es una preciosa y conmovedora declaración, pero la realidad contrasta de una manera muy cruel en cuanto a la situación de las niñas y en cuanto al mito de la infancia, porque en la misma declaración de los derechos del niño está implícita la idea de que la infancia no es necesaria y de manera invulnerable una etapa feliz de la vida. Por sí misma y porque si sos un niño estás protegido de todo, la vida sonríe, se ve desde abajo, todo es simpático y no, no, no. Los niños también reciben angustia, reciben la percepción del conflicto, desde las cosas mínimas. Una discusión entre unos padres corrientes de clase media. El bullying. El bullying, por cierto, la crueldad del bullying. El bombardeo de consumo, les piden que consuman, que pidan. Exactamente, y sin que muchas veces se lo pueda satisfacer el abandono, la obligación de mendigar, el suministro de drogas, la trata, la infamia, la perversión de la pedofilia, la prostitución obligada. Todo esto está, son agujeros negros de nuestro mundo que necesariamente tienen que ser satisfechos por los gobiernos y la colaboración consciente también de los ciudadanos. En un país no puede tener niños sin comer, sin tener agua potable, sin atención médica, sin efecto, sin la obligación de concurrir a las escuelas, la obligación de estar exento, de trabajar de manera forzada. Todo esto tiene que, es absolutamente prioritario. Sí, sí, pero... Esto no se cumpla, es gran parte de la parte en sombras de la vida humana. Estas son las faltas pendientes y terribles con respecto a nuestros niños. A todos los del mundo, en algunos casos en situaciones pavorosas, otras algo menos, pero insatisfechas indudablemente en casi todos los lugares de la tierra. Otra cosa es, que ya no son cuestiones gravísimas y demás, aquellas que necesariamente, como en la canción de Joan Manuel Serrat, por domesticarlos y por la necesidad de, llamámosle domesticarlos, para lanzarlos a la selva normativa... Claro, que queden... Tenemos que decir no. Que sean rebeldes, que sean... Estos no son derechos vulnerados, son derechos, limitaciones dolorosas a lo largo del crecimiento, pero necesarias también, porque después debe enfrentarse con el mundo de la norma, de la ley, de la contención, del límite. Es un equilibrio, hay que buscar un equilibrio. Claro, no es lo mismo obligar a mendigar, que decir de vez en cuando, ¡eh, niño, déjate de joder con la pelota! Ah, con la canción de Joan Manuel. Claro. Claro, claro. 12-51, nuestro querido Mario Martínez. Te ve una admiradora, es Majo, que hoy cumple años. Ah, bueno, encantado, Majo, te mando un beso y te lo agradezco. Sí, 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 cumple años, así que está hasta... y te adora. Ah, sí. Sí. Es mi única integrante del club de... No, hay muchas, no, no, muchas, muchas, Majo. Hacemos una...